Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, según la zona horaria donde se encuentren. Bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un honor, como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dar la bienvenida a las cinco personas finalistas aquí presentes que van a participar en esta segunda mesa redonda virtual que ha organizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer mejor a las diez personas finalistas en el concurso de selección para el puesto de titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero en primer lugar saludar a mis colegas, al Pleno de la Comisión, a la primera vicepresidenta Antonia Urrejola, a la segunda vicepresidenta Flavia Piedezán, a la comisionada Esmeralda Rosemena, a la comisionada Margaret May McCauley, a la comisionada Yulisa Mantilla y al comisionado Estuardo Rallón. Muchas gracias a mis colegas por estar aquí presentes, acompañándonos. Y desde luego, la bienvenida es para las cinco personas finalistas que se encuentran aquí con nosotros para tener esta conversación. Tengo que empezar por señalar que estas mesas redondas son de participación voluntaria. No forman parte del proceso de selección. Para la comisión era importante que el público interesado en el proceso de selección conocieran a ustedes, no solamente aquí en la pantalla, sino también en sus ideas, en sus propuestas, en su visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos querido que este proceso sea muy transparente y qué mejor que tenerlos en dos mesas redondas que para poder tener un intercambio alrededor de temas muy puntuales. Parte de esta organización, de estas mesas redondas, se hace sobre la base de un principio de igualdad. Hemos querido que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Así resalto la importancia de que las diez personas finalistas han aceptado esta invitación. Hemos procurado hasta donde ha sido posible organizar estas mesas por orden alfabético. Esta modalidad de mesa redonda se compone de dos segmentos. El primer segmento es alrededor de cuatro preguntas tema. Estas son las mismas preguntas para las diez personas finalistas. Son las mismas preguntas que ayer se pusieron delante del primer grupo. Son las mismas que ustedes tienen. Son preguntas que la Secretaría Ejecutiva les hizo llegar el 22 de enero pasado. Así que han tenido amplio tiempo para preparar. Estas cuatro preguntas deberán de ser respondidas en tres minutos. Nos va a estar aquí ayudando en la pantalla, un relojito. La súplica es que al llegar a los tres minutos terminen su presentación. Dado caso, yo intervendría lo más suave posible para invitarlos a terminar y poder continuar con la siguiente panelista. La segunda parte es un ejercicio más libre, más espontáneo. En esta segunda parte vamos a formular tres preguntas seleccionadas de aquellas que el público participante nos envía. Invito entonces a todo el público que nos está siguiendo a que envíen sus preguntas, preguntas dirigidas a las cinco panelistas, a este correo electrónico que aparece en la pantalla, cidhmesarredonda.org. Este correo electrónico va a estar anunciado en la pantalla hasta las cinco y media de la tarde para que ustedes lo tengan presente. Aquellas personas que quieran mandarnos preguntas lo pueden hacer desde ya. La junta directiva de la comisión va a seleccionar tres preguntas que van a ser, repito, en plano de igualdad, las mismas tres que ustedes van a responder. Ahora bien, algo también que forma parte de la metodología es el orden de intervención de ustedes. Vamos a empezar con un estricto orden alfabético por apellido, pero luego vamos a ir variando a lo largo de las siete rondas. La segunda ronda será un orden alfabético a la inversa. Quien termine la primera ronda le tocará empezar la segunda ronda. Y así sucesivamente iremos intercalando los nombres de tal persona que inicia ni la misma persona la que concluye. Esa segunda parte también es de tres minutos a ser respondida. Antes de darles a ustedes la palabra de poder dar inicio a nuestra presentación, hago simplemente un resumen de este proceso. Es un proceso que iniciamos con una convocatoria abierta publicada en nuestra página de internet el 25 de septiembre. Recibimos 92 postulaciones, un número elevado que muestra el interés que hay en la comunidad de derechos humanos de la región por el trabajo que realiza la comisión. El 15 de diciembre publicamos la lista de diez finalistas. Aquí está el segundo grupo de cinco personas presentes. A partir de ese momento y hasta el 22 de enero, recibimos comentarios de todos los actores interesados. Sociedad civil, academia, gobiernos, estados, poderes públicos, órganos autónomos. Fue un espacio abierto para que toda persona interesada nos hiciera llegar sus comentarios. El plazo venció el 22 de enero y tengan la seguridad de que la comisión examinará las comunicaciones recibidas. Tenemos nosotros una tarea, una tarea difícil como comisión, la de seleccionar una lista corta de cinco personas finalistas que estas cinco personas serán entrevistadas por los siete miembros de la Comisión Interamericana, por mis colegas comisionadas y por el comisionado Rallón y un servidor. Hemos querido, a mitad del camino, tener estas dos mesas redondas, como ya decía, para beneficio de un público más amplio, poder conocerlos mejor. Es importante señalar que como parte de la convocatoria, las diez personas finalistas han realizado dos videos, un video sobre su perfil y un video sobre sus propuestas para la Secretaría Ejecutiva. Estos dos videos, más sus hojas de vida, se encuentran en la micrositio correspondiente de nuestra página de internet para el conocimiento de todos. Quiero resaltar que la comisión atribuye la mayor importancia a este proceso de selección. Es un proceso de selección que la comisión ha asumido con una gran responsabilidad. En este proceso estamos seleccionando a Timonela o al Timonel de este barco que se llama Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Humanos y que llevará este barco a buen puerto en aguas sumamente tormentosas. Estamos nosotros optimistas, optimistas de que este grupo de diez escogeremos lo que en inglés dicen, the best and the brightest. Y es lo que necesitamos en estos momentos para nuestra comisión por los próximos años. Procedo a presentar a este selecto grupo de cinco personas finalistas por orden alfabético. Diré solamente su nombre y su nacionalidad. No tengo que decir su currículum. Cada uno de ustedes son muy destacados defensores de derechos humanos como lo acredita su currículum. Y como señalé, su currículum se encuentra ya hecho público en la página de Internet. Saludo en primer lugar a Melina Girarda Fachín de Brasil. Luego a Carlos Alfonso Negret Mosquera de Colombia. A María Claudia Pulido de Colombia. A Carla Quintana Osuna de México. Y a Tania Renaud Pansy de México. Bienvenidas, bienvenido. Demos inicio a esta segunda mesa redonda. Y pasamos entonces a la primera pregunta. Una pregunta que cada uno de ustedes va a responder en orden alfabético. La primera pregunta tiene que ver con el impacto que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de sus 61 años de historia y los retos que tiene por delante. Nos gustaría que cada uno de ustedes nos diga al menos tres impactos fundamentales que en su opinión la Comisión ha tenido en la protección de los derechos humanos en los últimos 61 años. Y al mismo tiempo que nos digan en su opinión cuáles serían los principales desafíos que la Comisión está actualizando. Para responderla, ya está por tres minutos. El orden será el siguiente. Melina Fachín, seguida de Carlos Negret. María Claudia Pulido, Carla Quintana y Tania Reno. Tiene la palabra hasta por tres minutos Melina Fachín. Por favor. Saludando al honorable presidente, las comisionadas, el comisionado, todas y todos los demás, agradezco la oportunidad. Es un honor participar de este proceso. En sus 61 años de historia, la CIDH fue imprescindible para el reconocimiento estatal de responsabilidades por violaciones basadas y actuales, la reparación de víctimas, el enfrentamiento de graves violaciones y para también llevar a cabo reformas institucionales, legales y políticas. En su extraordinario papel, identificó tres impactos fundamentales de la actuación. Avances en marcos legislativos y de políticas públicas, compensación de déficits nacionales y prevención de retrocesos. Por primer, avances en marcos legislativos y de políticas públicas, como ejemplo, el enfoque de género que tiene la Comisión, que promovió cambios legislativos significativos en Brasil, adopción de políticas públicas de México y en tantos otros estados de la región. El segundo, compensación de déficits nacionales. La acción de la Comisión, por ejemplo, con relación al pasado autoritario y las leyes de autoamnistía, fueron y son fundamentales para compensar las transiciones incompletas en Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, para no ver a rumbo. Tercero, preveniendo retrocesos. La Comisión demuestra que el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por la independencia judicial, la separación de poderes y las garantías judiciales, sobre todo al imponer límites a la acción abusiva de autoritarismos populistas que amenazan nuestra región. Ante eso, el futuro desafiante demanda a la Comisión, antes de nada, resistir y continuar dando voz a quien no la tiene, sobre todo considerando que los desafíos son mejorados ante la crisis climática y sanitaria que vivimos. Y para responder a la pregunta, más concretamente con relación a los desafíos futuros, en cuanto al sistema de peticiones, la Comisión debe profundizar las estrategias de enfrentamiento del retraso procesual y cumplir con su deuda histórica, garantizando el acceso a la justicia oportuno y efectivo a todos. En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, estimular la creación de mecanismos nacionales de aplicaciones y supervisión. Y también, por tercero, establecer un programa ampliado de capacitación y promoción de los derechos para formación de un constitucionalismo regional con la difusión universal del Corpus Juris Interamericano. Es fundamental fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión y para ello, la Secretaría Ejecutiva debe ser un cuerpo actuante y eficiente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra ahora, Carlos. El micrófono, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias y un saludo especial al comisionado Hernández, a las comisionadas y al comisionado, a mis colegas, en relación con la primera pregunta, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos decir que ha sido artífice de la construcción de la democracia en América. Puedo afirmar que gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, en todos nuestros países, en toda América, hay democracia. ¿Cuáles son los impactos más importantes, en mi parecer? El primer rol es el rol de la denuncia de abusos y graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas hace algunas décadas en el Cono Sur. Pero también, muy importante, el impulso de las investigaciones, el acceso a la justicia, la reparación a las víctimas. Como tercera, la capacidad de seguimiento que tiene la comisión, la creación de mecanismos regionales y especiales, solamente para nombrar tres, el mecanismo especial de Ayosinapa, el mecanismo del Grupo Interdisciplinario de Nicaragua para todos los asuntos de abril 18, y también un mecanismo especial que le hemos vivido muy de cerca a nosotros, que es el que tiene que ver con Venezuela, todo el tema que tiene que ver con la crisis humanitaria, lo que tiene que ver con la crisis migratoria. Y de desafíos, creo que un desafío muy importante para la comisión es la confianza entre las partes. Tenemos que generar esos puentes para generar confianza. También la disminución en el tiempo de espera de las decisiones de la comisión, debemos trabajar sobre eso, y tenemos que seguir robusteciendo el plan de sostenibilidad financiera de 2017 al 2021. Y en lo último, un impulso a toda la modernización de los sistemas informáticos en todos los instrumentos del sistema interamericano, porque los derechos humanos no se pueden parar en ningún momento, y menos con el COVID. Muchas gracias. Gracias a Carlos. Paso la palabra a María Claudia Pulido. Micrófono, por favor. Buenas tardes, presidente. Un saludo especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mi agradecimiento por el honor de haberme elegido dentro de las personas finalistas, a las y los candidatos finalistas, mi mayor reconocimiento, a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva y a todas las personas que nos están siguiendo en esta mesa redonda. Hablar de impactos y desafíos. Impactos, definitivamente la comisión ha jugado un papel histórico en el respeto de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia. Quisiera partir por destacar las visitas del 78 y el 79 a Nicaragua y Argentina en momentos donde se encontraban dictaduras vigentes y cuyos informes que documentaron devastadoras situaciones de derechos humanos fueron cruciales para la caída de esas dictaduras. Pero particularmente en Argentina, el trabajo de la comisión en el diagnóstico y en la denuncia de un patrón sistemático de desaparición forzadas que llevó después no solamente a la normativización del delito de la desaparición forzada, sino inclusive a una convención interamericana en contra de este flagelo. Ahora, yendo a otra dimensión, tal vez destacar el trabajo transformador que ha tenido la comisión sobre estructuras normativas, institucionales, jurídicas y administrativas de los estados y para eso destacar lo que ha representado... ...como por ejemplo la creación de la unidad de fiscalía que tuvo el privilegio de poner en funcionamiento. Otros aspectos importantes, en particular en la lucha por la igualdad de las mujeres, destaco el impacto de los casos de María Morales de Sierra, en el cual se reformó el Código Civil de Guatemala para eliminar todos estos permisos que tenía que pedir la mujer para poder trabajar o hacer su vida civil. Pero también la ley María de Peña contra la violencia doméstica y de género. Yo quisiera solamente indicar que el impacto individual se refiere a las reparaciones concretas que han cambiado vidas de personas específicas y quisiera... son muchos los casos, pero realmente marcar lo que se ha avanzado en soluciones amistosas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Caplún, en el que las víctimas, su principal anhelo era la justicia y se creó una comisión investigadora para la revisión de los expedientes judiciales, o el caso de José Antonio Jacito López, donde el reconocimiento de responsabilidad se tradujo al lenguaje tricky, a la lengua tricky, para poder tener un mayor acceso. Pero bueno, en cuanto a los desafíos, yo me concentraría en desafíos estructurales como consolidar la independencia. Gracias, gracias María Claudia. Gracias. Se ha agotado. Escuchamos ahora a Carla Quintana. Buenas tardes a la Comisión Interamericana, a las víctimas que nos siguen el día de hoy, a los estados, al personal de la Secretaría Ejecutiva y a los colegas finalistas que están aquí presentes y los que estuvieron ayer. Tres de los impactos más importantes que ha tenido la Comisión Interamericana son los siguientes. Uno, la Comisión Interamericana ha sabido dar respuesta de manera individual y estructural a las violaciones y a las graves violaciones a derechos humanos en diferentes contextos, por ejemplo, en dictaduras, en conflictos armados, en democracias y en crisis como las que vivimos actualmente en la pandemia. En ese sentido, la Comisión ha sabido interpretar e implementar y maximizar su mandato, creando incluso mecanismos acordes a estas necesidades, como lo ha hecho en los últimos años, creando salas, creando mecanismos de seguimiento, estando presente en el terreno directamente cuando suceden las violaciones. Uno. Dos, medidas cautelares. Sin duda, las medidas cautelares han salvado miles de vidas y no solo han beneficiado a personas, a lo individual, sino también a colectividades. Aquí también tenemos que decir que las medidas cautelares han sido novedosas en temas de salud, de derechos políticos, de migración, de detención. Tres, estándares interamericanos. No podemos olvidar que es la Comisión donde nacen los estándares interamericanos que eventualmente se han convertido en derecho nacional y en dios constitucionales comunes. Uno de estos ejemplos es la desaparición forzada de personas, las leyes de amnistía, los derechos de las mujeres, la violencia contra la mujer, la consulta previa, libre e informada. En relación con los desafíos, sin duda la Comisión tiene desafíos históricos y nuevos. En relación con los históricos tenemos el problema de estabilidad financiera, la falta de estabilidad financiera, el retraso procesal, la universalización del sistema, el cumplimiento y la implementación de las decisiones. Pero también tenemos retos nuevos. Estamos ante un conjunto de crisis a lo largo y ancho del continente. En primer lugar, no podemos olvidar que América Latina es el continente con la mayor desigualdad en el mundo. En segundo lugar, tenemos una crisis de calentamiento global. Y en tercer lugar, aún antes de la pandemia, ya teníamos estados de crisis en diferentes estados de la región. Todo esto se ha venido no solo a visibilizar de mayor manera, sino también a incrementar con la crisis de la pandemia. Así pues, esto ha impactado de manera desproporcional a grupos como somos las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de pobreza. Tenemos que también recordar que existen nuevos actores dentro de las dinámicas de violaciones de derechos humanos. Y la Comisión Interamericana tendrá que hacer frente a los retos históricos, a los retos nuevos. Y existe una oportunidad de la Comisión para esto. Muchas gracias. Bien, pasamos la palabra ahora a Tania Geno. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecer a la Comisión Interamericana por organizar este espacio de conversación y por estar incluida en él. Me siento muy honrada de participar, acompañada de las y los finalistas de este proceso. Y también quiero saludar y reconocer el trabajo del equipo de la Secretaría Ejecutiva y, por supuesto, al equipo de interpretación que hace posible que nos podamos entender mejor entre todas y todos. Yo dividiría los impactos en tres momentos históricos. Un primer momento que data de los años 70 y 80, como ya lo han dicho mis antecesoras. La Comisión hizo visible las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares. Y luego se pronunció sobre las leyes de amnistía que daban fin a conflictos armados. Un segundo momento, en la primera década del siglo XXI, se caracterizó por establecer estándares en casos que permitieron desarrollar derechos de la comunidad LGBTI, violencias contra las mujeres. Y pienso, por ejemplo, siempre en María de Peña, el informe de fondo del 2001, en el caso Karen Atala contra Chile, cuyo informe de fondo fue en el 2009, o el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, con un informe de fondo en el 2010. Y finalmente, en la década del siglo XXI, en la primera, en la segunda década del siglo XXI, vimos formas mucho más expansivas del mandato de monitoreo y seguimiento, como el GIEI en 2004, y los mecanismos especiales como las ARCOIS, el MESEBE y el MESENI en Nicaragua en 2018, y la creación del CIMORE. En 2019 vimos a una comisión operando en el terreno, en tiempo real, en conflictos sociales, como en Chile, Ecuador, Haití y Bolivia. Identifico seis principales desafíos. El primero es enfrentar la relevancia, mantener la relevancia ante nuevas formas de autoritarismo. Ya no estamos ante las dictaduras militares evidentes. Hoy enfrentamos la supremacía blanca, que encarna fobias como la parofobia, la xenofobia, la homofobia, los discursos de odio y los nacionalismos jurídicos, que también pueden afectar el acceso a la justicia interamericana. Dos, en el mundo pandémico hiperconectado y acelerado, necesitamos interpretar rápidamente las realidades, ser relevantes, y para ello es indispensable desarrollar estándares que dialoguen con la realidad. Tres, la demanda frente al sistema interamericano crecerá como consecuencia de los conflictos sociales. Cuatro, el mundo pandémico va a traer una crisis económica, y los estados no pueden reducir sus finanzas en temas de derechos humanos. Cinco, se deben preservar los legales conquistados. Y seis, tenemos que avanzar en la universalidad del sistema interamericano, especialmente las convenciones que aún requieren adiciones y aplicaciones concretas, como la Convención contra el Racismo y para la protección de personas adultas mayores. Muchas gracias. Hemos concluido así la primera ronda. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Como todos sabemos, este año concluye el Plan Estratégico 2017-2021. Este año vamos a tener que trabajar al interior de la Comisión para el Plan Estratégico 2022 y 2026. Aquí nos gustaría saber de cada uno de ustedes sus propuestas, objetivos estratégicos o programas de trabajo para el futuro, para el próximo plan estratégico. Y además, para alcanzar los objetivos que ustedes propongan, nos gustaría también escuchar sus propuestas para generar un ambiente laboral óptimo al interior de la Secretaría Ejecutiva. En esta segunda ronda participará en primer lugar Tania Genó, seguida de Carla Quintana, luego María Claudia Pulido, Carlos Negret y concluiremos con Emelina Fakir. Le paso entonces el uso de la palabra a Tania Genó. Gracias, presidente. Sugiero siete ejes que deben estar acompañados de una evaluación del actual Plan Estratégico. El primer eje es fortalecer los mecanismos para poder responder a los cambios de coyuntura. El SACROI debe mostrar resultados tangibles para un nuevo periodo de gestión. Se debe seguir el trabajo preventivo en situaciones que pueden afectar los derechos humanos. Un segundo eje es continuar con las intervenciones en terreno que hagan relevante el trabajo de la Comisión, poniendo especial atención al Caribe, considerando sus particularidades y sus tradiciones jurídicas. Un tercer eje es la atención a la tecnicidad de las medidas cautelares como instrumento privilegiado de protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y me refiero especialmente a personas defensoras y periodistas. Y aquí es muy importante el trabajo coordinado con la RELE. Un cuarto eje es desarrollar un trabajo integrado de la Secretaría Ejecutiva con las relatorias especiales con especial relevancia en este punto con la REDESCA, a fin de poder reconocer el impacto social y económico que la pandemia tendrá en la desigualdad y en el acceso a los derechos. Un quinto punto es garantizar el adecuado financiamiento de la Comisión Interamericana, establecer relación de confianza con los donantes y seguir un diálogo permanente con los países que hacen sus aportaciones. Un quinto punto es seguir atendiendo el atraso procesal con método y enfoque. Posteriormente voy a hablar de siete pasos que quiero proponer para seguir atendiendo el atraso procesal y finalmente lograr un adecuado ambiente laboral como un elemento fundamental y transversal. Lo primero en este punto es reconocer que hay un problema de ambiente laboral y como lo han hecho otras organizaciones de derechos humanos, incluso la propia Corte Penal Internacional ha emitido un informe interesantísimo sobre temas de ambiente laboral en el espacio de relación de los abogados y los funcionarios y los jueces. El reconocimiento permite voltear a ver experiencias de solución y las situaciones de ambiente laboral deben ser diagnosticadas por entes independientes que recomienden mejoras que deberían ser implementadas por un equipo de recursos humanos. Pero en la base de esta implementación deben ocurrir condiciones para comprender las reglas del juego, para un diálogo y un consenso entre las personas y entender que el ambiente laboral lo hacen todas las personas, lo hacen los comisionados y las comisionadas, el equipo de la Secretaría Ejecutiva y la persona a cargo de la Secretaría Ejecutiva. El ambiente laboral es responsabilidad colectiva y resolverlo debe ser un tema de afirmación de la autonomía y de la independencia de la Comisión Interamericana sin intervenciones externas. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Paso la palabra ahora a Carla Quintana. En primer lugar, tenemos que reconocer la importancia fundamental del plan estratégico que ha sido una ruta crítica de acción que le ha permitido a la Comisión Interamericana reposicionarse dentro del continente americano. Es necesario realizar un balance en este momento que sea participativo y transparente, tal como lo fue la construcción de este plan estratégico, donde se muestren los resultados y las incidencias concretas y se vea qué es lo que se tiene que continuar, qué sí se logró, qué no se logró, qué falta fortalecer y generar una nueva fase de implementación, una continuidad de este plan estratégico y poner en la mesa una nueva fase de implementación de lo que hace falta para, sobre todo, adaptándose a las nuevas realidades pandemia y post-pandemia. En este sentido, también se podrían poner en la mesa la discusión de la creación de oficinas nacionales y regionales para estar más cerca de las realidades, más cerca de las víctimas y de los actores estatales, fortalecer el fondo de víctimas, seguir reforzando las alianzas que tiene la comisión con organismos internacionales como Naciones Unidas, como la propia Corte Interamericana, generar un grupo de abogadas y abogadas que acompañe las víctimas en el proceso entre la Comisión Interamericana y yo propondría revisar la temporalidad del plan estratégico para dividirlo, incluso por fases, atendiendo las necesidades inmediatas y de mediano y largo plazo. En relación con el ambiente laboral, el personal es lo más valioso de una institución y en el caso de la Comisión Interamericana, la Secretaría Ejecutiva, el personal de la Secretaría Ejecutiva es el motor que permite a la Comisión cumplir con su mandato. Por eso es importantísimo fortalecer al personal de la Secretaría. No solo, evidentemente, una necesidad de siempre seguir creciendo porque el mandato de la Comisión es amplísimo, pero antes que nada, verificar que el personal que se encuentra ahora cuente con las óptimas condiciones, con las óptimas condiciones laborales. No es un secreto, es público, que existe una precarización en las condiciones laborales del personal. Esto lleva muchos años y esto, evidentemente, es una respuesta o una falta de respuesta por las cuestiones económicas, problemas financieros de la Comisión. Y aquí quisiera recordar que es obligación de los estados financiar a la Comisión Interamericana, la Secretaría Ejecutiva, y por supuesto que hay que continuar con el levantamiento de fondos con cooperación internacional. Es necesaria en este momento una reconstrucción de las relaciones internas desde la Comisión Interamericana. Se necesita para ello diálogo, escucha, diagnóstico, trabajo en equipo y construcción de manera colectiva, así como un conocimiento de los mecanismos para poder hacer garantizar los derechos. Muchas gracias, presidente. Bien, paso ahora la palabra a María Claudia Pulido. Gracias, presidente. Mi apuesta es por la consolidación de los avances que se han alcanzado por el Plan Estratégico 2017-2021. ¿Y por qué? Pues porque se han logrado avances inéditos en desafíos tales como la superación del atraso procesal, la rigurosidad y publicidad de las medidas cautelares, un monitoreo integrado, ágil, relevante, con una respuesta inmediata a las grandes crisis de derechos humanos que se han presentado en la región. También se han desarrollado mecanismos novedosos como las salas de respuesta oportuna, como mecanismos especiales de seguimiento y la puesta en funcionamiento de grupos de expertos independientes para situaciones que reclaman justicia. Igualmente se destaca el CIMOR interamericano, así como bases de tecnología, elaboración y ejecución de un plan de sostenibilidad financiera que ha resultado todo en una cultura institucional enfocada al resultado. Pero naturalmente este es el momento de pensar en una evaluación de ese plan que sea comprensiva, participativa y que permita identificar lecciones aprendidas, que permita identificar oportunidades de innovación y también incorporar programas que se ajusten a las nuevas realidades y demandas que le llegan a la comisión. Mis propuestas concretas serían muy particulares y tendrían que ver primero con el enfoque del plan. Hasta ahora los dos primeros planes se enfocaron en fortalecer las capacidades de la comisión. Yo creo que es importante que el plan se enfoque en las víctimas y para ello que tenga unos programas que sean mucho más humanizados con indicadores muchos más humanizados. Segundo, es importante que sean objetivos mucho más concretos, acotados. Por ejemplo, en el caso del objetivo tres, yo lo destinaría específicamente a la promoción y a la cooperación técnica dándole muchísima más énfasis al trabajo para desarrollar el cumplimiento de las recomendaciones a través de la cooperación. En relación con el objetivo cuarto, yo lo enfocaría aún a las relaciones con la sociedad civil, con las instituciones nacionales de derechos humanos y con los mecanismos internacionales de protección. Ahora, en cuanto al ambiente laboral que es fundamental, mi propuesta es también centrar el trabajo de la comisión en el equipo humano. Para esto, en este momento, la comisión está liderando un plan de atención del ambiente laboral, pero creemos que a más de un diagnóstico detallado, se requiere trabajar de la mano con todo el equipo de la secretaría. Una con escucha, con diálogo, con comprensión y con atención de los problemas estructurales, coyunturales e individuales. Tengo dos ejes centrales. Un primero es promover la unidad y la cohesión dentro de la secretaría ejecutiva sobre la base del respeto a las diferencias y sobre la base de la unidad que tenemos para el cumplimiento de la misión y el mandato de la comisión, pero además la necesidad de construcción de confianza. Gracias, presidente. Perfecto. Pasamos ahora el uso de la palabra a Carlos Negret. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente serían tres puntos. Primero, debemos operativizar los hallazgos del digesto, o sea, la compilación sobre las decisiones de admisibilidad y competencia, porque debemos pasar de esta fase a la siguiente es la ejecución. Con eso vamos a generarle a los actores confianza en que sus casos serán estudiados, que eso es bien importante. Segundo, que serán estudiados con criterios de humanidad y solidaridad. Eso nos va a generar a la comisión transparencia y certeza. Segundo, plan de atención para atender la mora, porque cuando las personas, cuando el ciudadano, cuando la víctima en terreno no ve que no tiene acceso a la justicia, pues no estamos realizando los derechos humanos y yo creo que las cosas más importantes que ha hecho la comisión es el acceso a la realización del derecho humano llevando a cabo su labor y para eso necesitamos hacer un plan de choque, un plan de choque que tiene que ser de la mano de más de 100 funcionarios que tiene la comisión, de la mano de los comisionados, de la mano de los relatores para que en asocio de todos podamos mirar cuál es la mejor fórmula. Y tercero, si no tenemos acceso, si no tenemos un plan de atención para atender la mora, debemos institucionalizar el presupuesto. No podemos seguir siendo la hojita del mundo entero que cuando quieren los países nos entregan los recursos y cuando no, no. Es bien importante que el plan de funcionamiento, que el plan de funcionamiento del CDH funcione siempre. ¿Por qué? Porque si no hay recursos no podemos hacer las visitas en loco. La importancia de ir al terreno a hablar con las víctimas, hablar con las mujeres, con los afro, con los LGBTI, con los indígenas, con los niños, las niñas, los adolescentes, eso requiere recursos. Pero si no vamos allá es muy complicado el tema de la realización de los derechos humanos. Y como último, el derecho humano no es un discurso. No es un discurso. Debemos pasar del discurso al escritorio y del escritorio debemos ir al terreno porque allá es donde están los problemas. En lo que tiene que ver con el capitán humano tiene que ser de la mano de los comisionados, de los relatores y de los mismos servidores de la Comisión Interamericana, los trabajadores, el secretario y todos debemos generar respeto, solidaridad, empatía, amor para poder trabajar. realmente por lo poco que conozco en el tema de escalas salariales son muy bajas. Se requiere mayor presupuesto, se requiere mayor fuerza para lograr las mejores condiciones. Nosotros venimos de manejar más de 2.000 servidores y 4.000 contratistas y las buenas maneras, el trabajo con Naciones Unidas, Unión Europea y gobiernos se pueden lograr grandes cosas. Gracias. Escuchamos a la última oradora, Melina Fachin, por favor. Gracias, presidente. Empiezo por el plan estratégico que es el principal instrumento de gestión de la comisión y por eso la secretaría debe contribuir para que su construcción sea participativa, inclusiva, interna e externamente. Partiendo del diagnóstico del plan vigente, sus cinco ejes de 21 programas de trabajo, es fundamental que el próximo plan tenga como objetivos estratégicos. Primer, hacer frente a los retrasos procesales, potenciando el primer objetivo del plan vigente con programas específicos para incentivar aún más las soluciones amistosas, unificar cuando posible las fases de admisibilidad y mérito, profundizar la agrupación temática con enfoque en litigios de impacto transicional transformador, mejorar las herramientas de tecnología para permitir mayor uniformidad, agilidad y transparencia. Según objetivo estratégico, mejorar el grado de cumplimiento de las recomendaciones, robusteciendo la plataforma con la metodología de indicadores para medir el grado de cumplimiento, incrementar los mecanismos de supervisión en diálogo con las realidades nacionales y en este particular valerse de los importantes mecanismos especiales de seguimiento, las medidas de trabajo, los grupos de expertos, los equipos de seguimiento especial. Y tercer objetivo, la consolidación del IUS Constitucional y Común Interamericano, profundizando el plan vigente con programas específicos para la universalización de los documentos más básicos del sistema, programas que fomenten cambios normativos para la abertura constitucional, estatus constitucional de los tratados y ejecución directa de las recomendaciones, ampliación de redes, convenios, asociaciones académicas y visitas profesionales para fomentar una doctrina y jurisprudencia emancipadora. Para estos objetivos de programas, el ambiente laboral de la comisión es soporte vital. Para tanto, es fundamental valorar la experiencia del equipo técnico propiciando una gestión que sea horizontal, ética y responsable, que tenga una escuchativa, canales de comunicación seguros y abertos, ya que es fundamental tener un diagnóstico preciso del clima organizacional para proponer soluciones que sean adecuadas, establecer nuevos flujos de trabajo definidos por habilidades personales con metas reales y feedbacks constantes, fomentar posturas de integración del equipo garantizando inclusión y diversidad, estudiar y reproducir buenas prácticas de gestión y por fin desarrollar un modelo de liderazgo participativo para impulsar nuevos proyectos. Bien, muchas gracias y muchas gracias por ajustarse estrictamente al tiempo. Hemos terminado la segunda ronda. Antes de pasar a la tercera, permítanme hacer un anuncio de orden técnico. El primero a nuestro público recordarles que aquí está en la pantalla el correo electrónico al cual nos pueden dirigir las preguntas que va a seleccionar la junta directiva para la segunda parte. Estará este correo disponible otros 15 minutos para que seguido la junta pueda seleccionar las tres preguntas. Y también recordarles a todos los que nos siguen que tenemos interpretación español-inglés. Todo el mundo ya sabe después de un año de videoconferencias encontrar aquí el globo donde está la función de interpretación. Pasamos ahora a la tercera pregunta. Sabemos que el trabajo de la comisión se basa en tres pilares. Casos y peticiones, monitoreo y promoción y asistencia técnica. La pregunta es ¿cuál debe ser el peso que la comisión debe dar a cada uno de estos pilares? y el orden de oradores será el siguiente. Empezaremos con María Claudia Pulido, seguida de Carla Quintana, luego Tania Renó, Linda Fachin y concluimos con Carlos Negrete. Así que le paso en primer lugar la palabra a María Claudia Pulido. Gracias, presidente. Definitivamente la comisión interamericana debe continuar equiparando el peso que le da a todos sus mandatos teniendo claro naturalmente la naturaleza diferenciada y las demandas propias de cada una de ellos y por las siguientes razones. Primero, desde una perspectiva histórica y normativa es claro que la fuente de las funciones de la comisión no hace diferencia entre los mandatos. De hecho, el artículo 106 de la carta de la OEA establece que las funciones son las de promoción en la resolución de creación de la comisión interamericana que data del año 1959, pues las funciones que le entregaron a la comisión eran preparar estudios e informes, promover los derechos humanos, formular recomendaciones y brindar asesoría a los estados. Fue el desarrollo progresivo de estos mandatos de la comisión que a través de las solicitudes de información a los estados se desarrolló y se creó el sistema de casos y peticiones que fue particularmente en la convención en el año 69. Pero esto a manera histórica que indica que los mandatos de la comisión son complementarios, pero en un segundo lugar creo que es fundamental en la intervención de los mandatos de la comisión. En primer lugar, el mandato de monitoreo tiene una función de observar y pronunciarse sobre la situación de derechos humanos que está ocurriendo hoy y que afectan a personas, a comunidades, a países o a la región toda entera. Y entonces la comisión aplica o desarrolla estándares, formula recomendaciones y lo más importante hace un seguimiento adecuado a esas recomendaciones. Ahora, en el mandato hecho y formular recomendaciones y formular recomendaciones. con las mismas recomendaciones que la comisión ha formulado. Entonces, ahí se ve cómo además la promoción que si bien la pueden realizar otras instituciones, la mayor legitimidad y un aporte adicional al trabajo de la comisión. Muchas gracias, presidente. Bien, pasamos ahora el micrófono a Carla Quintana. No es posible asignar un mayor peso a cada uno de estos pilares, no solo porque son complementarios, es un trípode, si se quita un pie los otros no funcionan, sino que también la propia normativa no hace ninguna distinción. La convención no distingue entre estos entre estos pilares y además es importante que la comisión como lo ha hecho históricamente, los utilice de manera complementaria para incidir estructuralmente dentro de las realidades. Un ejemplo concreto es el caso de violencia contra las mujeres. En el caso María de la Peña, la comisión interamericana ya se había pronunciado sobre violencia contra las mujeres, posteriormente hace una visita, esto contra Brasil, posteriormente hace una visita a México, monitoreo, emite un informe en relación con la situación de feminicidios en México, monitoreo y posteriormente recibe medidas cautelares una vez que está en terreno, esto pasa constantemente cuando la comisión está en terreno, recibe peticiones de medidas cautelares, recibe peticiones de casos y en ese contexto otorgan medidas cautelares, recibe peticiones de casos específicos de feminicidio y eventualmente esto llega a la comisión, a la corte interamericana, la comisión interamericana presenta el caso ante la corte interamericana llevado el procedimiento interno ante la comisión y es el caso de campo algodonero contra México en donde se desarrollan los estándares de violencia contra la mujer, la corte interamericana en sus reparaciones ordena reparaciones estructurales que tienen que ver con capacitación, asistencia técnica que también lleva a cabo la comisión y el sistema interamericano en general y ordena la generación de protocolos y garantías de no repetición. Esto se interioriza a nivel nacional, evidentemente a nivel regional también, pero se interioriza a nivel nacional y impacta dentro de decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos concretos donde se retoma el estándar interamericano iniciado por la comisión interamericana en un caso contra Brasil muchos años antes llevado a cabo por monitoreo, llevado a cabo por medidas cautelares y presentado ante la Corte Interamericana cuyas reparaciones ejemplifican cómo la comisión tiene un impacto y utiliza los tres mecanismos de manera conjunta. La Suprema Corte posteriormente implementa este estándar en un caso concreto que se convierte en el caso líder a nivel nacional y comparado de violencia contra la mujer en México que es el caso Mariana Lina en el cual yo tuve la oportunidad de participar. En ese sentido es fundamental reconocer la importancia de estos tres mecanismos que funcionen de manera constante paralela y la comisión lo ha entendido bien tiene las salas de coordinación en donde estos mecanismos se conjuntan para dar respuesta estructural y sistemática a casos concretos. Gracias, presidente. Bien, paso la palabra ahora a Tania Renaud. Presidente, las normas del sistema interamericano otorgaron tres mandatos y es tarea de la comisión interamericana cumplir ese mandato. Creo que fue correcta la decisión de la comisión en hacer un uso integral de su mandato en el actual plan estratégico y hay que recordar que la comisión es un órgano jurídico y político por lo que sus pilares deben comprenderse de forma articulada. La comisión por ejemplo podría construir una estrategia por país identificando la priorización de casos, la emisión de medidas cautelares, el seguimiento de recomendaciones, el monitoreo geográfico, la cooperación técnica o acordando la decisión de hacer una visita inocuo. Todo ello bajo una comprensión integral de los países y para contribuir en un último momento al fortalecimiento del sistema interamericano también fortaleciendo a la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos autónomos. La comprensión de que los pilares se complementan entre sí ayuda también a tener aproximaciones multidisciplinarias de las realidades de los países. Dejar un poco de lado la hegemonía jurídica para poder comprender las realidades desde distintas perspectivas desde sus estructuras institucionales que pueden ayudar a tener una mejor comprensión incluso para el cumplimiento de sentencias de la corte y las recomendaciones de la propia comisión. Una visión integral además genera una comisión que puede estar mejor preparada para incidir en la realidad nacional regional perdón y apoyar a las víctimas sin prejuicio de la prioridad del sistema de casos que es y lo ha dicho siempre la comisión la principal deuda con las víctimas. Pero además de acuerdo a sus últimos tres informes anuales parece que los donantes exigen proyectos de respuesta articulada así es que si se requiere mantener el mismo nivel de financiamiento de la comisión con contribuciones voluntarias la perspectiva se ha de mantener por ejemplo en 2017 de los 31 proyectos financiados por donantes solo uno era para el sistema de peticiones y casos en el 2019 más o menos se repite la tónica y es cuando también se recibe un importante donativo de la Unión Europea para el sistema de donaciones del sistema de peticiones y casos pero los donantes también solicitan esta respuesta articulada y creo que es una responsabilidad de quien hace las funciones de la secretaria ejecutiva ver esta respuesta articulada la palabra es Melina Joaquín por favor gracias presidente voy a hacer coro con que las mis colegas ya hablaran las funciones de la comisión promover monitorear y proteger los derechos que son su mayor vocación al conjugar las funciones conciliadora asesora crítica promotora protectora y preventiva todas son de igual importancia para realizar su mandato la comisión tiene una toolbox variada que se reconduce al tripode que la pregunta hace referencia casos de peticiones monitoreo promoción y asistencia técnica todos estos tres pilares deben tener el mismo grado de importancia y atención porque representan partes complementarias de la mejora de los derechos de la democracia del estado de derecho y de la cultura de la paz en la región es fundamental que la comisión prosiga con autonomía e independencia haciendo uso equilibrado de su mandato integral siempre en cooperación con los actores del sistema la diversidad de herramientas permite la comisión graduar cuál es la más adecuada para una determinada situación por eso no puede haber predominio de ninguno sobre el otro a priori el sistema de casos es muy importante y constituye la garantía fundamental de acceso a justicia a aquellos de aquellos que han sido privados de él es la puerta de entrada del sistema para las víctimas con la fuerza motriz de la sociedad civil sobre todo en el sistema de las medidas cautelares en relación a los más vulnerables solo en 2021 ya son cinco cautelares expedidos al lado de él se suma el monitoreo que se refiere a situaciones de violación presente esta supervisión garantiza la presencia pública activa de la comisión con envío de comunicados solicitudes de información visitas en loco informes que permiten a la comisión responder en tiempo real a temas de violaciones actuales por último la cooperación y asistencia técnica son fundamentales para prevenir violaciones al promover cambio en rasgos estructurales que perpetúan discriminaciones es por este medio que la comisión auxilia a transformar realidades cooperando con los estados para incorporación de los estándares interamericanos y pulsando la compensación de los déficits nacionales fomentando avances en marcos legislativos y de políticas públicas así como evitando retrocesos para que la comisión esté presente promoviendo más derechos para más personas como dice su propio moto es imprescindible que cada uno de estos pilares tenga igual peso confiriendo desde el punto de vista de la gestión y de sus recursos esta armonía uno depende y complementa al otro muchas gracias no no escuché al ya si carlos de gre tiene la palabra ok muchas gracias por supuesto que es importante que el equilibrio entre los tres pilares sería el ideal bajo el entendido que el mandato de la comisión interamericana no está dividido no está compartimentado pero también es también es cierto que el el pilar de atención casos y peticiones y peticiones es muy importante por la alta demanda que tiene pero además porque en cada caso en cada situación hay un drama hay un drama humano no resuelto no resuelto por nuestros sistemas judiciales entonces creo que es mucho más importante por lo que significa la humanidad la solidaridad el pilar de casos y peticiones pero lógicamente trabajando armónicamente con el con el monitoreo y la promoción de la con la promoción y la asistencia técnica que no dejan de cobrar una significativa importancia en el rol que cumplen los tres muchas gracias perfecto hemos terminado la la tercera ronda pasemos ahora a la cuarta pregunta la cuarta pregunta tiene que ver con la pandemia del COVID y aquí quisiéramos que ustedes nos nos dijeran cuál es su evaluación del rol que ha tenido la comisión interamericana en la atención al COVID y la protección de los derechos humanos y qué propuestas harían para que la comisión siga cumpliendo con su mandato ante el escenario que plantea el futuro inmediato el orden de intervención será el siguiente primer lugar Tania Renault seguida de Melina Fachin luego escucharemos a Carlos Negret inmediatamente después a Carla Quintana y concluimos con María Claudia Pula paso entonces la palabra a Tania Renault hasta por tres gracias presidente la resolución 1-20 4-20 y la sacroi COVID ha dejado un antecedente de respuesta rápida eso sumado y articulado a un conjunto de resultados previos como el informe sobre pobreza y derechos humanos que ofrece una alternativa para enfrentar las consecuencias del impacto de la pandemia o el informe sobre corrupción y derechos humanos que es un estándar para medir las respuestas que están dando hoy los estados a la crisis de salud así como el rol de la RELE y la creación de la redesca los foros sociales con los países son todas estas acciones que hacen que la comisión sea relevante en una respuesta a la pandemia con enfoque de derechos humanos la tarea de la próxima persona titular de la secretaria ejecutiva es continuar organizando todo el apoyo técnico necesario para que el pleno de la comisión continúe avanzando en este rol de relevancia creo que la comisión está bien preparada para este nuevo futuro que está siendo impactado por esta pandemia pero que no podemos decir que no vendrán más la pandemia de la corrupción de la pobreza de las desigualdades y del no acceso a los derechos y evidentemente los efectos de estas pandemias deben ser analizados bajo la lógica de la interdependencia y el carácter evolutivo de los derechos humanos y por eso me permito hacer cinco propuestas la primera es que la agenda del sistema de peticiones y casos debe responder a los casos históricamente pendientes pero también a la actualidad quizás se han de priorizar casos que estén vinculados con derechos a la salud el acceso a servicios del estado cuidado de datos personales y el derecho al dolor y a los homenajes la segunda propuesta es mantener un rol importante de las relatorias especiales en las intervenciones de la comisión fortaleciendo la idea de la interdependencia e interseccionalidad de los derechos humanos la tercera propuesta se debe tiende a apostar en la fuerza de las agendas de las áreas temáticas que han sufrido impacto diferenciado en la pandemia tenemos que ver la agenda de las personas indígenas la población trans las mujeres los niños y las niñas la población migrante las personas privadas de libertad la agenda de la memoria verdad y justicia las personas defensoras de derechos humanos las personas afrodescendientes los profesionales de la salud y los grupos históricamente discriminados invisibilizados y por lo tanto afectados por las tremendas desigualdades de la región en cuarto lugar el CIMORE también debe dar especial énfasis a las recomendaciones en materia de salud y transparencia y acceso a la información fundamental y entiendo finalmente que la comisión tiene un desafío particular para desmontar el engranaje de normas jurídicas que se han venido creando durante la pandemia que son normas que excepcionales o que reducen derechos muchas gracias pasamos ahora el micrófono a Melina Fachin gracias presidente la comisión tuvo y tiene un importantísimo papel ya que las medidas adoptadas en el cuidado y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto a los derechos humanos de manera integral hasta aquí la CIDH con especial mención a la resolución 1 de 2020 llamó a los estados que cumplan con su deber de prevención de forma inmediata y urgente para salvar vidas adoptando las debidas diligencias reconoció que aunque existan restricciones temporales de libertades es necesario garantizar el estado de derecho respetando los principios de la razoabilidad necesidad proporcionalidad y legalidad es necesario prestar a los más vulnerables y respuestas oportunas y integradas la Sacro y COVID-19 tuvo un papel importantísimo sobre todo en las medidas cautelares adoptadas con la cronificación de la pandemia es fundamental que la comisión siga con el mapeo de cómo reaccionan los 35 estados de la región monitoreando cambios normativos y en políticas públicas incluso para promover buenas prácticas donde hay hacer cumplir mediante diálogo y efectividad las medidas y recomendaciones de la comisión contando con un monitoreo articulado con las instituciones nacionales formando redes con universidades y entidades del sistema de justicia como fiscalías y defensorías fundamental de forzar la protección de las defensoras y defensores de derechos actuar para garantizar la correcta información y acceso a los tratamientos de salud a luz de las evidencias científicas conforme preconizo el protocolo de San Salvador y tener una actuación firme en el acceso igualitario y universal a la vacuna cuanto al futuro inmediato que la pregunta hace referencia la CID será aún más importante la crisis sanitaria puede sí finar pero no volveremos al viejo normal especialmente con los impactos que profundizan desigualdades en nuestra región ya tan desigual y son perversos para los más pobres además será fundamental cuidar de la degradación democrática y de los retrocesos de derechos la crisis debe convertirse en una oportunidad y la pandemia permitirá aprendizaje si su enfrentamiento esté basado en los principios de confianza pública transparencia combate a intolerancia y relaciones con protección de los más vulnerables muchas gracias bien pasamos ahora el uso de la palabra a Carlos Negrete muchas gracias señor comisionado con las cifras de 44 millones de ciudadanos de nuestros pueblos contagiados un millón de muertes cifras de la OMS del día de ayer y como bien lo anotaba algo tal vez usted no vamos a poder tener por el asunto del COVID el apoyo y el estar en los países es bien importante implementar una red de apoyo con las instituciones nacionales de derechos humanos con las defensorías del pueblo con la sociedad civil con las organizaciones ¿para qué? para estar muy pendientes y solicitarle a los gobiernos en primera instancia una información clara sobre la importancia de colocarse de dejarse aplicar la vacuna y segundo la importancia del acceso a la vacuna porque si no se cumplan este par de cosas será un fracaso y los muertos serán mayores no hay que olvidar que tenemos problemas de desempleo problemas de de proteger a las víctimas a las familias que han perdido un ser querido somos por supuesto el pueblo más afectado el COVID invisibilizó a la población vulnerable a la población de nuestros países a la población más vulnerable y abandonada invisibilizó los derechos humanos y desde la mano de la comisión interamericana debemos luchar por el derecho humano a la vida el derecho humano a la salud por eso la comisión interamericana deberá de la mano con las instituciones nacionales de derechos humanos estar en terreno ir a terreno y por eso fue muy importante el trabajo que ustedes hicieron en las primeras semanas de esta crisis del COVID y también para terminar tener atención en algunos países que nos preocupan Venezuela Nicaragua Guatemala Perú y Bolivia muchas gracias presidente tiene ahora la palabra Carla Quintana muchas gracias señor presidente la respuesta de la comisión interamericana a la pandemia ha sido efectiva pertinente y oportuna y ha tenido un impacto real en las realidades de los países como lo hemos vivido en carne propia quienes estamos en campo en los diferentes países de la región evidentemente las salas de coordinación el SACROI las dos resoluciones emitidas la 1-2020 la 4-2020 por la comisión interamericana que ha dado lineamientos claros y nos ha recordado a los diferentes a las diferentes autoridades a lo largo y ancho del continente sobre las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos también las guías que ha hecho en relación con la pandemia que son muy específicas por ejemplo en materia educativa han sido muy oportunas también ha emitido medidas cautelares y esto es fundamental y va de la mano con la respuesta a la primera pregunta en Estados Unidos en temas migratorios de personas detenidas en Argentina con estados de excepción en Brasil en temas de salud y es muy probable que la comisión haya emitido artículo 41 para también atender a esta crisis es decir la comisión interamericana ha respondido a la emergencia y ha estado presente dando una respuesta oportuna en esta época de pandemia sin embargo lo que nos tenemos que preguntar en este momento es que sigue no solo se va a tener que seguir respondiendo a la pandemia sino también a una situación post pandémica que ha hecho que no solo se visibilicen y se profundicen las violaciones sino que se retraigan y que demos pasos atrás en los derechos y en las luchas alcanzadas tenemos que recordar el impacto diferenciado nuevamente que ha traído la pandemia en mujeres hay más de 120 millones de mujeres en el mundo que han perdido su empleo y sus medios de subsistencia en la pandemia a pueblos indígenas a pueblos afrodescendientes a niñez sobre todo más en situación de pobreza uno de los retos inminentes que tiene la comisión frente a sí es la vacunación universal el acceso a la salud todo esto ha venido siendo trabajado y seguirá siendo trabajado con la relatoría de DESCA y pues evidentemente también estamos ante estados con un precario sistema de salud esto es importante y el recrudecimiento de limitaciones ¿hacia dónde? no podemos solos tenemos que hacerlo de manera conjunta de manera multilateral todos los actores y buscando un bien común como nos lo han mostrado los pueblos indígenas los pueblos afrodescendientes las comunidades de colectivos que trabajan de manera conjunta y tenemos que aprender de ellos la manera de salir resilientes de esto de manera conjunta pese a la adversidad pese a la crisis seguir adelante la comisión tiene las herramientas y puede maximizar su mandato para responder a esto muchas gracias cerramos la cuarta ronda ahora escuchando a María Claudia Pulido muchas gracias presidente definitivamente la pandemia ante la pandemia la comisión hizo realidad esa visión que planteó en el plan estratégico 2017-2021 ser un órgano líder en la promoción y protección de derechos humanos y particularmente enfocada en la protección de los grupos en especial situación de vulnerabilidad a través del liderazgo que creó la desarrolló la comisión en una estrategia conjunta que definió en tres planes de acción específicos a través de su sala que ya han nombrado la sacroide COVID-19 pues la comisión adoptó resoluciones con estándares y recomendaciones como la resolución 1-20 pandemia y derechos humanos o la 4-20 derechos humanos con personas con COVID-19 también utilizó los comunicados de prensa complementando las recomendaciones pero ya enfocándose en grupos que requerían particular atención y utilizó foros sociales para escuchar a personas de diferentes países diálogos bilaterales con estados ciclo de webinars habilitó un ciclo multimedia creo que una herramienta o herramientas bien importantes son las guías prácticas por ejemplo de duelo y educación pero además yo creo que enfatizar las medidas cautelares relativa a pueblos indígenas en Brasil y a personas privadas de la libertad migrantes en Estados Unidos pues efectivamente demuestran esa capacidad articulada de haber puesto todas sus herramientas ante esta crisis pero creo que es muy importante destacar el impacto que han tenido esas medidas de la comisión diversas autoridades y poderes estatales de la región entre las cuales se destacan órganos judiciales han adoptado decisiones y resoluciones que aplican o utilizan las recomendaciones de la comisión por ejemplo en Argentina en Bolivia Brasil Costa Rica El Salvador entre otros países pero yo creo que es importante también destacar hacia dónde va un cuarto plan de la comisión en materia de COVID y definitivamente hay líneas institucionales que consolidar ampliar los estándares ampliar las herramientas prácticas pero sobre todo yo propongo que sean como o no propongo son las necesidades reales dos ejes transversales el eje que tiene que ver con el acceso a la vacuna universal y ahí sobre principios de igualdad y no discriminación accesibilidad a vacunas cooperación internacional pero desde el enfoque que ha venido liderando la redesca y la comisión de que la vacuna afecta el derecho es un derecho concebido entre el derecho a la salud y el derecho a la vida además hay que ver el impacto diferenciado que ha tenido la pandemia en los diferentes grupos y definitivamente ha sido muy grave en relación con las mujeres han sido las grandes víctimas de la violencia doméstica han tenido también perjuicios socioeconómicos y pensamos pienso que una visión interseccional a partir del enfoque de mujeres de género es fundamental en este momento muchas gracias presidente gracias a ustedes gracias a las cinco personas finalistas por haber respondido de manera puntual y en el tiempo establecido las cuatro preguntas temas que fueron previamente transmitidas a ustedes pasamos ahora a la segunda parte de la mesa redonda que es contestar tres preguntas tres preguntas que nos ha enviado el público el día de hoy a través de correo electrónico la junta directiva ha seleccionado estas tres preguntas del conjunto que fueron enviadas para la respuesta de cada una también ustedes contarán con tres minutos y después de presentarles la pregunta indicaré el rol de participación la primer pregunta dice así ¿cómo sus experiencias profesionales previas les permitirá desempeñar de manera adecuada justa y acertada el cargo para el cual se postulan actualmente? repito ¿cómo las experiencias profesionales previas les permitirá desempeñar de manera adecuada justa y acertada el cargo por el cual se postulan actualmente? y el orden será el siguiente en primer lugar Carla Quintana seguida de María Claudia Pulido luego Melina Fachin Tania Renault y concluimos con Carlos Negrete así que le paso la palabra hasta por tres minutos a Carla Quintana muchas gracias toda mi vida profesional y personal la he dedicado a la defensa de los derechos humanos desde que era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México y de asistente investigadora del doctor Héctor Fixamudio que a quien hoy recordamos por su fallecimiento él me introdujo al sistema interamericano y desde ahí es un camino que no ha parado he trabajado en los dos organismos del sistema interamericano en la corte y en la comisión interamericana donde he aprendido no solo los estándares interamericanos sino también por supuesto la relación directa con las víctimas de diferentes países de la región la relación con estados y con diferentes agentes que están involucrados en el sistema interamericano esto por un lado posteriormente todo este conocimiento del sistema interamericano no puede entenderse si no se relaciona directamente con las realidades nacionales mi experiencia profesional y personal me llevó a regresar a mi país después de trabajar más de ocho años en el sistema interamericano y primeramente en la Suprema Corte de Justicia donde introduje estándares interamericanos como ya me refería en asuntos interiores no solo en violencia contra la mujer matrimonio igualitario lucha contra la tortura prohibición de la tortura entre otros muchos otros libertad de expresión donde directamente me tocó escribir sentencias con estándares interamericanos y comparados esto es el yus constitucional y común esto es lo que el sistema interamericano quiere el diálogo y la interrelación entre perdón los diferentes actores posteriormente fui asesora jurídica federal es decir asesora de víctimas defensora de víctimas defensora pública de víctimas donde llevé casos no solo a nivel nacional sino incluso ante el sistema interamericano siendo parte del estado y posteriormente desde hace dos años tengo el honor de dirigir la comisión nacional de búsqueda que es un órgano encargado que no existe en todas partes de la región existe en los estados donde el estado el sistema no ha podido dar respuesta de manera correcta y oportuna a la búsqueda de personas desaparecidas en México hace tres años se crea el sistema nacional de búsqueda la comisión nacional de búsqueda es la encargada de generar por un lado política pública llevo a cabo política pública implemento política pública recaudación de fondos implementación de presupuesto dirección de personal cuestiones gerenciales que son fundamentales para la secretaría ejecutiva y de manera importantísima y central en todo esto no podría entenderse un trabajo de defensora sin el trabajo directo con las víctimas no en el escritorio caminando con ellas trabajando con ellas aprendiendo con ellas y recordando que nuestro deber como defensoras y defensores desde donde estemos es para ellas muchas gracias escuchemos ahora a María Claudia Pulia gracias presidente la verdad que yo he puesto a consideración de la comisión 34 años de experiencia en materia de derechos humanos tanto en mi país Colombia como en el sistema interamericano de derechos humanos yo pienso que para el cargo de secretaría ejecutiva lo primero que hay que pensar es el perfil del cargo que es lo que quiere la comisión con el cargo de secretaria o secretario ejecutivo pienso que es fundamental el conocimiento del sistema interamericano llevo 20 años trabajando en la comisión interamericana he trabajado en todos los mecanismos de la comisión de los que hemos hablado esta tarde pero también como oficial de país y particularmente en la coordinación de gerencia media y desde hace ya cinco años desde la perspectiva de sustantiva del trabajo de la comisión un punto que es esencial es también haber trabajado como fiscal en Colombia haber trabajado también investigaciones de masacres desapariciones ejecuciones extrajudiciales pero también haber participado en el litigio de casos ante la corte interamericana de derechos humanos representando a las víctimas a víctimas que acudían al sistema como su última esperanza de justicia pero creo que es fundamental el trabajo en monitoreo en asegurar desde la secretaría ejecutiva junta poder poner esa visión de la comisión en práctica y apoyar para que la respuesta sea oportuna sea ágil con trabajos con el trabajo de un equipo articulado donde las capacidades de cada persona sus especializades se suman a las demás para que la visión y la respuesta del estado de la comisión ante los estados y ante las demandas de la sociedad civil sea la de las más altas calidades jurídicas pero que sea respuesta ágil y que sea adecuada además pienso el presidente que es fundamental la capacidad gerencial la secretaria ejecutiva tiene que tener la capacidad de saber administrar no solamente los recursos financieros que por fortuna en este momento contamos con una salud financiera pero mantener esa salud mantener ese compromiso de los estados de Cancún en el acuerdo de Cancún de duplicar el presupuesto ya la última presupuesto fue una tarea desafiante pero ¿qué va a pasar en el año 2022? bueno ese es un gran desafío que hay que atender con una estrategia de movilización de recursos y para eso contamos con un equipo muy sólido que además se suma también desde la parte sustantiva ahora también está todo el tema que tiene que ver con ambiente laboral con el manejo del talento humano cómo superar estos momentos desafiantes cuando hay una gran demanda hay una crisis de derechos humanos hay una pandemia hay un reclamo hay una sala de emergencia a la que atender pero también con un enfoque en ese reclamo así que esa experiencia que he tenido a lo largo de mi trayectoria la ha puesto a disposición desde un formato de diálogo cooperación y sobre todo teniendo en cuenta que la comisión es quien dirige escuchamos ahora a melina faquín gracias presidente agradezco la pregunta que me permite hablar un poco de mi historia y mis motivaciones para la secretaría ejecutiva empiezo con los requisitos que el propio estatuto y el reglamento de la comisión exigen del secretario que es alguien con conocimiento en derechos humanos autoridad moral e independencia creo que en mi trayectoria profesional como profesora y abogada me dedico a causa de los derechos humanos desde que ingresé en la facultad de derecho tanto en el aspecto teórico cuanto en el aspecto práctico creo que cumplo con los requisitos primer porque en la universidad donde lesiono universidad federal de Paraná coordino alianzas grupos de investigación publicaciones actividades de advocacy que se centran sobre todo en acciones a defensa de derechos humanos basada en el constitucionalismo multinivel coordino el centro de estudios de la constitución el núcleo de estudios en sistemas internacionales de derechos humanos que ya han presentado Amicus Curi Expert Report tanto perante los sistemas internacionales cuanto perante el sistema judicial brasileño para la defensa de las víctimas aún más en la universidad dirijo el departamento de derecho público yo hago en circunstancias bastante difíciles porque el instinto superior público brasileño pasa por un periodo muy complejo por lo tanto tengo experiencia de liderazgo creativo y de hacer mucho con pocos recursos y con un personal que es dedicado y es capacitado como es el caso de la secretaría además como abogada actúo fuertemente en la área de derechos humanos en el órgano de abogados brasileros soy representante en la comisión nacional de abogados en la comisión de derechos humanos y actúo de manera independiente y autónoma como autora de opiniones legales informes periciales sobre todo en el tiempo reciente sobre derechos de las mujeres derechos sexuales ante los sistemas internacionales y nacionales la la actividad en la universidad y la vocación me han permitido un diálogo amplio con entidades gubernamentales especialmente con la sociedad civil mediante redes de cooperación o que es esencial para el cargo creo que mi trayectoria me proporciona una mirada fresca combinada con una formación académica sólida y una experiencia de gestión colaborativa para llevar a cabo las funciones de la secretaría ejecutiva escuchemos ahora a Tania Reno gracias presidente que traigo yo sobre la mesa que pongo en la mesa creo que más allá de los 23 años de experiencia que he desarrollado trabajando solamente en derechos humanos que empecé en El Salvador con una experiencia pluricultural he vivido en distintos países también traigo la experiencia de haber trabajado en órganos colegiados y de entender muy bien que esta comisión no necesita una octava comisionada necesita alguien que conduzca el barco con una visión conjunta y compartida a mí me parece que también traigo la capacidad de gestionar equipos de sumar de poder gestionar equipos en adversidades complejas gestionar equipo en una pandemia es adverso pero además gestionar equipos en contextos de diferentes espacios culturales he podido también dar clases en universidades en Barcelona y si bien es verdad que ahí no se gestiona un equipo si se gestiona un aula y se gestiona la atención y se gestiona el conocimiento técnico y teórico y eso lo puedo hacer muy bien el conocimiento técnico ponerlo al servicio de las víctimas y entender el dolor en código de estándar y en código de eficiencia para la resolución de temas y para construir garantías de no repetición traigo también sobre la mesa el entendimiento del equilibrio político esta posición requiere equilibrio político un equilibrio que pueda igualmente dialogar con los estados como con la sociedad civil como con las víctimas como con el staff es una posición que necesita ser totalmente independiente y esto también lo traigo yo a la comisión no soy una candidata que viene de la sociedad civil pero que también tiene un pasado de haber trabajado en la academia que tengo un pasado también de haber trabajado en los órganos del estado así es que tengo esta combinación híbrida que me permite también comprender la independencia del cargo y esa cualidad política es una cualidad que pongo a la disposición de la comisión es una cualidad que como yo diría no tengo una agenda que la agenda es con la comisión así es que finalmente puedo decir que también sé recaudar fondos en el ámbito de donde hoy trabajo es una es un requisito indispensable ser una persona fiable con los donantes y con las donantes individuales y con las y con los donantes de fundaciones así es que esto es lo que yo ofrezco a la comisión interamericana con mucho con mucho orgullo con mucho gusto y gracias presidente para concluir esta quinta ronda la primera pregunta del público le ofrezco la palabra a Carlos Negrete muchas gracias presidente tuve el honor de presidir durante los últimos cuatro años la defensoría del pueblo de Colombia una entidad con dos mil cincuenta personas cuatro casi cuatro mil contratistas la ejercimos en medio de la implementación del acuerdo de paz me recorrí el país en cualquier elemento que las comunidades indígenas afro fui a los lugares más recónditos en Mula en Panga me recorrí todo el pacífico colombiano me recorrí las autopistas de la Amazonía y la aeronioquía colombiana como son los ríos conseguimos también haber ejercido con dos presidentes un mandato independiente como defensor del pueblo logramos hace menos de un mes el premio nacional anticorrupción por el manejo en lo que tiene que ver con la contratación de los defensores públicos en Colombia que primera vez no fue con el dedo sino con un examen conozco la región conozco la problemática porque la viví como presidente del GANRE la alianza global de instituciones de derechos humanos pero también conseguimos recursos internacionales de casi 30 millones de pesos 30 millones de dólares 18 millones de dólares en un crédito con el BID tenemos esa esa habilidad para conseguir esos recursos y también hemos logrado impregnar a la sociedad colombiana para que se dé cuenta que hay y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que llegar allá a los lugares más recónditos al terreno porque es allá donde nos necesitan muchas gracias señor presidente bueno muchas gracias a las cinco personas finalistas por sus respuestas vamos ahora a pasar a la segunda pregunta segunda pregunta del público que dice así en el supuesto de que usted fuese seleccionada o seleccionado al puesto secretario secretario ejecutivo de la CIDH ¿cuáles considera que son los principales puntos a trabajar por las representaciones de los estados y cómo abordaría esos puntos frente a los estados el orden de intervención será en primer lugar Carlos Negret seguido de Tania Renault Carla Quintana y María Claudia Pulido y concluimos con Belinda Fachin escuchamos entonces otra vez a Carlos Negret señor presidente muchas gracias creo que debe haber un diálogo preciso franco y certero con todos los estados como lo dije en algunas de mis respuestas anteriores no podemos ser la ovejita olvidada tenemos que tener una relación armónica con los estados pero tenemos que ir a hablar con las cabezas tenemos que ir a hablar con el presidente tenemos que ir con los relatores los comisionados a hablar con los presidentes a decirles con esas migajas de pan no puede haber derechos humanos no puede haber derechos humanos en América tienen que darnos recursos y tienen que darnos los recursos cuando tiene que ser tenemos que ser un puente sin intervenir pero no puede ocurrir lo que ocurrió con la comisión cuando no pudo entrar a Venezuela uno hace unos meses atrás y yo tuve como defensor del pueblo que darle colaboración a uno de los comisionados para que pudieran atender las quejas tenemos que tener la inteligencia y la habilidad política para lograr acuerdos con esos países pero también la habilidad política para lograr recursos sin recursos no habrá derechos humanos no podemos dejarla libre un libre margen de interpretación a los estados porque en los derechos humanos no puede haber libertad para interpretar si no tiene que haber una integralidad en los derechos humanos yo creo que si logramos un presupuesto y si políticamente logramos hacer esos puentes con los países en especial porque no tenemos defensor de derechos humanos y Venezuela y lógicamente todos con nuestros países propios creo que lo vamos a poder lograr señor presidente escuchemos ahora a Tania Geno me gusta lo que dice Carlos Negrete sobre el diálogo y lo quiero retomar porque en este equilibrio político que tiene la comisión interamericana tiene necesariamente que dialogar y no siempre de forma adversarial con los estados y dialogar no de forma adversarial implica también comprender los entramados institucionales de los países para conocer el cumplimiento de las recomendaciones del sistema interamericano hoy la la CIDH tiene el observatorio de impacto que puede ofrecer datos técnicos que puede ofrecer precisión sobre lo que necesitamos darle seguimiento y a qué necesitamos darle seguimiento tenemos que ofrecerle a los estados transparencia también transparencia y una relación bilateral en la transparencia no podemos exigirles transparencia y rendición de cuentas si nosotras no somos capaces de ser transparentes y rendir cuentas y en ese sentido creo que la la comisión interamericana no sólo por su informe anual sino por los mecanismos que ha implementado puede hoy tener un análisis de las tendencias que están ocurriendo en los países para adelantarse en los diálogos y en las conversaciones con los países el monitoreo geográfico hoy toma un protagonismo importantísimo y así como aquella pregunta que se decía a qué mandato de la comisión hay que darle más relevancia yo diría que esta pregunta configura que los mandatos de la comisión son complementarios no siempre son y tienen que verse a partir del sistema de casos también se tiene que ver a partir del sistema de monitoreo geográfico y de las salas de reacción y de emergencia que hoy tiene la comisión datos técnicos juridicidad bien llevada diálogo transparencia y tecnicidad es lo que la secretaría ejecutiva tiene que ofrecerle a los comisionados para que puedan estar en condiciones de dialogar en las mejores condiciones de diálogo con los países pasamos ahora el uso de la palabra a Carla Quintana muchas gracias en el diálogo con los estados es importante recordar que la comisión interamericana tiene que trabajar y trabaja con los diferentes actores en igualdad de condiciones y de manera franca y abierta los estados no son opositores y la comisión no es opositor de los estados ya hemos hablado durante estos minutos sobre los pilares en los que se basa la comisión interamericana sobre el plan estratégico los cinco ejes temáticos donde claramente se ve una apertura de la comisión interamericana a trabajar de manera conjunta con los estados porque no podemos entender al sistema interamericano si no trabajamos de manera conjunta por supuesto que hay retos y que ya los hemos mencionado que es por ejemplo la sostenibilidad financiera si la comisión interamericana no tiene sostenibilidad financiera difícilmente puede responder de manera adecuada a su mandato y esto es una responsabilidad y que se tiene que impulsar con los estados pero para esto los estados tienen que saber que la comisión interamericana también puede traer beneficios a trabajar con ellos desde la experiencia como autoridad dentro de mi país puedo decir que la relación con la comisión interamericana ha sido muy fructífera nos ha apoyado con apoyo técnico con seguimiento en la creación de por ejemplo el mecanismo extraordinario de identificación forense en donde ahí se muestran también las habilidades de negociación con altos con altos funcionarios del estado mexicano por otro lado se tiene que estrechar la negociación se tiene que estrechar las relaciones y tenemos que recordar que tenemos una agenda regional ya hemos dicho que estamos ante una pandemia y que tenemos que responder de manera conjunta fortaleciendo la comisión se fortalecen también los estados y las democracias en este sentido es importante destacar que tengo experiencia trabajando con los estados siendo estado con diferentes autoridades y experiencia de negociación donde podemos llevar a cabo políticas públicas implementación de decisiones siempre tomando en cuenta a las víctimas es decir no podemos ver a todos los actores del estado de manera los actores del sistema perdón de manera aislada la comisión tiene un mandato específico tiene un mandato muy amplio que no lo tiene prácticamente ningún otro organismo internacional que le permite vincular a todas estas instituciones la comisión tiene la oportunidad de liderar con los estados para poder reaccionar a las diferentes crisis insisto que estamos pasando en la región no solo la pandémica sino de cambio climático y de acrecentamiento de pobreza y 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 Es fundamental poder incluir dentro de este diálogo el concepto de las posibilidades que brinda la comisión y todo su trabajo en una especie de alerta temprana de los problemas que tienen que enfrentar los estados en su interior. Entonces, la lógica no es una lógica adversarial, sino es una lógica en la cual esa identificación de esos problemas que ya sean a través de los casos individuales, de las medidas cautelares, del monitoreo que se hace por país o por temática, le permita a los estados utilizarla para construir su propia agenda de derechos humanos, poder trabajar con sus propios planes y programas de derechos humanos. Y esta perspectiva la han liderado algunos estados que son muy protagónicos en el sistema interamericano de derechos humanos, donde este trabajo de colaboración y de cooperación con el sistema interamericano es una política de estado, por ejemplo, Argentina y México. Entonces, pienso que conversar para promover esa visión de la comisión es bien importante. En segundo lugar, la posibilidad de trabajar en una agenda positiva, ya concreta, de cooperación técnica, donde también se involucren las buenas prácticas que salen de todos estos mecanismos que hemos hablado de la comisión y que tienen que ver con apoyos específicos como los comentados ahora por mi colega Carla Quintana, en donde a través de mecanismos como seguimiento de recomendaciones de grupos de trabajo técnicos en el terreno o grupos de expertos independientes permiten colaborar efectivamente a la comisión en esos desafíos que enfrentan los estados día a día en la protección de los derechos. Pienso también que es fundamental que se reactive esa función que, como veíamos, es desde su origen, está dentro de la Carta de la OEA y es actuar como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Ese rol prioritario que se debe tener en los órganos políticos, ya sea la Comisión de Asuntos Jurídicos o Políticos, ya sea el Consejo Permanente o la misma Asamblea General. Los informes que produce la comisión temáticos de países deben ser, como fueron en algún momento, los ejes de discusión de los grandes temas de derechos humanos en el concierto de los estados para encontrar soluciones a problemas, por ejemplo, tan graves como son la movilidad humana, la crisis humanitaria, la movilidad que es transfronteriza y que tiene que verse desde una vista no solamente de país, sino subregional y regional. Pero también quisiera hablar de la importancia que tiene el trabajo para acceder a estos recursos que ya fueron comprometidos, pero que hay que mantener. Y todo eso con un diálogo permanente con los estados. Muchas gracias, presidente. Para concluir esta ronda seis, escuchamos a Melina Fachin. Te ruego tomar la palabra. Gracias, presidente. Respecto de los principales puntos a trabajar con los estados, no podemos olvidar que la OEA, como el nombre propiamente lo di, es un palco de estados. Y la comisión, siendo un órgano cuadrado, casi judicial en este escenario, debe hacer la mediación entre todos los actores de los sistemas, pero siempre lembrando que el compromiso final de la comisión es con las víctimas. Los derechos humanos que la comisión tiene como central en su mandato pertenecen a las personas de carne y oso. Y es con este compromiso que la comisión e incluso los estados cuando firmaron, sea el mandato por la carta de OEA en la declaración americana, sea los estados que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, es este compromiso con las víctimas, con la efectiva realización de los derechos que los estados están obligados a cumplir, conforme al artículo 1 de la convención. Entonces, la comisión es un órgano que da voz a las víctimas y auxilia a los estados a cumplir con los deberes que voluntariamente han añadido en el plan internacional. Con esto en mente, partiendo de esa premisa, los diálogos son fundamentales entre la comisión y los estados, no solo para cumplir con parte del tripode, que es la cooperación y la asistencia técnica, pero también para que la comisión pueda se acercar de las realidades nacionales y densificar el corpus iuris interamericano en cada uno de los estados. Creo que es fundamental que haya un diálogo para capacitación y entrenamiento de agentes locales para llevar adelante la falta de los sistemas interamericanos, el dius constitucional e comune, el corpus iuris interamericano. Es fundamental, hablando sobre todo en el cumplimiento que hayan comisiones nacionales de derechos humanos para que la comisión se acerque fomentando el cumplimiento de las órdenes internacionales. También es fundamental este diálogo y este acercamiento para que la comisión pueda aprender con buenas prácticas de experiencias de los estados, como por ejemplo, con herramientas virtuales para mejorar su experiencia. Tenemos en varios estados de la región buenas prácticas en este sentido. Es fundamental que los estados hagan los aportes necesarios para que la comisión prosiga realizando su mandato de manera integral, siendo una presencia pública que salva vidas de las víctimas. Muchas gracias, muchas gracias a las cinco personas finalistas. Vamos a concluir nuestra mesa redonda con la última pregunta del público que dice así. Para mejorar la gestión de la CIDH en atención a las demandas de acceso a la justicia por las víctimas, ¿qué innovaría y qué dejaría de hacer? Repito, para mejorar la gestión de la CIDH en atención a las demandas de acceso a la justicia para las víctimas, ¿qué innovaría y qué dejaría de hacer? El rol para esta última pregunta es empezando con María Claudia Pulido, seguido de Melina Fachín, Carla Quintana, Tania Genó y cerramos con Carlos Negrete. Dicho esto, paso la palabra a María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por esta pregunta a la persona que la realizó. Definitivamente esa ha sido la gran pregunta que se ha hecho la comisión por lo menos en los últimos 23 años que yo estoy aquí en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Realmente se han tomado muchísimas medidas desde cambios reglamentarios, cambios de políticas, cambios de prácticas, se han incrementado los equipos, se han especializado los equipos, se han especializado temáticas de trabajo para poder agilizar los procesos. Se han identificado además cómo trabajar a través de etapas procesales y hace muchos años trabajamos haciendo absolutamente todo y hoy en día tenemos equipos en estudio inicial, en admisibilidad, en fondo, en soluciones amistosas, inclusive seguimiento de recomendaciones. Entonces, ¿qué innovar? Yo pienso que es fundamental pensar en la era digital. Hemos avanzado, sí, desde el 2003 tenemos unos sistemas que inclusive han ganado premios nacionales sobre manejo informático de los documentos, de las peticiones, del flujo, del trámite de la petición al interior de la comisión. Pero creo que tenemos que avanzar ya a una redacción inteligente de los informes con plataformas o con software que nos permitan trabajar con la identificación de las características, de la tipología de las violaciones y que nos permitan avanzar a la aplicación de criterios que ya han sido utilizados por la comisión y que pueden permitir que haya una mayor agilidad en la respuesta. Pienso también que desde hace muchos años la comisión viene explorando cómo priorizar y tomó la dirección en avanzar con un estudio cronológico de las peticiones. El hecho de tener también la posibilidad de avanzar con determinados casos y resolución de casos a través de figuras como el percurium, que permiten aplicar a manera de jurisprudencia resoluciones que se han hecho en el pasado para que casos que se están entrando en el presente puedan ser solucionados más rápido, puede ser otra alternativa que si bien se ha estudiado no se ha terminado de adoptar. También yo pienso que dejaría de hacer algunos temas como la evaluación inicial de peticiones de una manera muy profunda. Yo haría simplemente una caracterización, una revisión más general para asegurar que existan los elementos mínimos para avanzar y poder tener una etapa de admisibilidad que es fundamental, pero también robustecer las soluciones amistosas con mayores recursos y con mayores herramientas. Eso sería de mi parte, presidente, y aprovecho para agradecer una vez más esta mesa redonda. Gracias a usted. Escuchamos ahora a Melina Joaquín. Agradezco la pregunta. Hablar del acceso a la justicia en el sistema es hablar del retraso procesal. Un tema es un tema importantísimo. La próxima persona que va a ocupar la secretaría ejecutiva debe seguir priorizando el tema como el actual plan estratégico ya lo hace. El diagnóstico es lo que todos los actores del sistema ya conocen, el retraso. Entonces es fundamental mejorar el tiempo de respuesta de la comisión para que el acceso a justicia sea oportuno y efectivo sea oportuno y efectivo lo que la propia jurisprudencia del sistema exige de los estados. Es necesario, por tanto, mejorar el sistema de casos. La tramitación en este último año, 2020, la comisión. La comisión envió a la corte 23 casos. El más antiguo hacía 24 años. Esto no es una respuesta oportuna y eficaz a las víctimas. Es fundamental pensar en el papel, el papel de los estados que se quejan de los atrasos, pero no han cumplido con su deber de financiar la comisión. Es fundamental que la comisión y la secretaría ejecutiva tengan el apoyo de los estados para enfrentar el tema y no se queden temerosos con su reacción. Es fundamental pensar el papel de la sociedad civil, que es la fuerza vital del sistema que da voz a las víctimas. Es fundamental fomentar una transnational network para que hayan litigios estratégicos con impacto transnacional para incorporar en todos los estados de la región los estándares interamericanos. Y es fundamental pensar el papel de la comisión, reconociendo lo que ha sido hecho, el aumento de trabajo que ha producido récord de decisiones en el último año, pero está lejos de ser suficiente. Y acá la comisión es víctima de su propio éxito de la confianza y de la credibilidad que las víctimas tienen al llevar tantas y tantas demandas. Por lo tanto, es fundamental pensar en herramientas tecnológicas para acelerar los trámites burocráticos internos y externos y un proceso electrónico. Es también fundamental explorar aún más las resoluciones amistosas en los términos de la resolución 3 de 2020. Es fundamental acercar las fases de admisibilidad y mérito conforme la resolución 1 de 6 permite y armonizar el criterio cronológico con el análisis per salto. Gracias, presidente. Gracias a usted y paso la palabra ahora a Carla Quintana. Muchas gracias, presidente. Esta es una pregunta muy importante para la Comisión Interamericana y aquí quiero empezar recordando nuevamente los pilares de la Comisión Interamericana. Cuando hablamos de acceso a la justicia, no solo estamos hablando de casos, pero sí principalmente cuando se habla de retraso procesal. Pero antes, creo que tenemos que enmarcar la pregunta de manera global y no enfocarnos exclusivamente en casos. Una promesa fundacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el acceso a la justicia. Y es algo que la Comisión Interamericana ha estado luchando por responder de manera lo más rápido posible. Sin embargo, los retos persisten. Ya lo hemos conversado a lo largo y ancho de esta conversación. Pero cuando hablamos de acceso a la justicia, no podemos pensar únicamente en casos. Pensemos en primer lugar, y esto lo vemos a nivel nacional, cómo accede la víctima a un sistema de justicia. Pensemos en el nacional, pensemos en lo más cercano. Es muy difícil llegar al sistema interamericano. Es muy difícil. Históricamente son pocas las víctimas, aunque son miles y lo sabemos que hay miles de casos, más de 3.000, 4.000 independientes. Son pocas las víctimas que logran acceder al sistema interamericano porque todavía falta que se conozca aún más el sistema interamericano. Esa es la primera vertiente de acceso a la justicia. No solo los casos que llegan, sino los que no llegan. Y por eso es importante fortalecer también los otros pilares de monitoreo, de presencia en terreno. Entonces, primero pensar en los casos que no han llegado y cómo la Comisión se puede y se tiene que acercar a las víctimas. Además, ya habíamos hablado sobre la posibilidad de tener oficinas regionales, tener mayor impacto en terreno. Dos, cuando llegan, es difícil también llevar un proceso ante el sistema interamericano. Es largo. Si bien es cierto que no se requiere experiencia, que la Convención no requiere representación, en la práctica sabemos que los casos que tienen representación avanzan más rápido. Entonces, hay que crear este grupo de abogadas y abogados que puedan acompañar a las víctimas. Y en tercer lugar, es el tema que todos conocemos, todas y todos conocemos, el retraso procesal. Aquí tenemos que poner nuevamente en la mesa el tema de presupuesto, por supuesto, de crecimiento, no solo del área de casos, sino de toda la Comisión, pero también del área de casos. Se tienen que simplificar los trámites, se tienen que simplificar los informes, se tienen que revisar las metodologías. Sin embargo, esto también ya ha sido un esfuerzo de la Comisión, ya se ha intentado. Se tienen que traer nuevas tecnologías, pero es importante dimensionar que tenemos más de 3.000, 4.000 casos pendientes y que tenemos que repensar cómo dar una respuesta efectiva a las víctimas que ya tienen su caso ahí y que pueda seguir avanzando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por su participación. Toca el turno a Tania Geno. Bueno, yo lo que voy a decir lo que no voy a responder, que es qué dejaría de hacer. Y no voy a responder eso porque eso atentaría con la visión que yo tengo de llegar a una institución con ideas preconcebidas. O sea, creo que primero hay que llegar, dialogar y después decidir conjuntamente qué no haría. Pero qué sí haría o qué sí continuaría siendo. Creo que hay que entender el atraso procesal como un todo. Y hay que ver también a la Corte en este diálogo y ver a los estados en este tema. No podemos hablar de atraso procesal sin tener en la conversación a la Corte y sin tener a la conversación en los estados. Para el tema del atraso procesal yo sugiero siete pasos. Primero, evaluar el plan de acción de atraso procesal que hoy se lleva a cabo, que ha llevado a la comisión a llevar, a tener números inéditos de peticiones evaluadas, informes de admisibilidad y de fondo. Y la comisión con ello ha demostrado que sí se puede superar el retraso procesal con medidas decididas y con enfoque. Lo segundo es el uso más enérgico, estratégico y reforzado de las soluciones amistosas para el atraso procesal, especialmente en aquellas agendas no novedosas y donde hay estándares jurídicos ya consolidados. Lo tercero es fusionar la sección de estudio inicial con la de admisibilidad, poder ahorrar algunos tiempos, evitar dos momentos con duplicidad de estudios. El cuarto es reforzar la sección de tramitación con más equipo y uso de tecnologías. Hoy, en el mundo pandémico, tenemos que apostar por un proceso cuasi jurisdiccional que atienda al mundo tecnológico y donde podamos tener expedientes y relaciones absolutamente en línea. Esto quiere decir que tenemos que reorganizar etapas procesales para clasificar los casos por temas y seguir clasificando el acervo para permitir las evaluaciones jurídicas, identificar esos casos de reiterancia, jurisprudencia. Y el siguiente elemento que yo propondría es analizar los casos con temas novedosos y casos paradigmáticos para construir lo que algunos teóricos llaman el interés público interamericano. Hoy nos tenemos que preguntar cuál es el interés público interamericano al cual debe responder la CIDH. Luego, avanzar con el desarrollo del nuevo sistema electrónico procesal, que ya entiendo que está en construcción, y hacer mesas de diálogo con los estados para programar los envíos de casos. Evidentemente, hay que capacitar a los actores estatales y tener una coordinada y estrechísima relación con los sistemas nacionales de justicia, que nos pueden hacer una especie de backup para poder permitir el acceso a la justicia y a las víctimas y reiterar los estándares interamericanos. Gracias, gracias a Tania Geno por su participación en esta mesa redonda. Concluimos con Carlos Negri. Gracias, señor presidente. Creo que hay que avanzar en construir capacidades de los estados para que los jueces y magistrados se apropien del principio de convencionalidad de manera horizontal en sus fallos. Y creo que el éxito de nosotros, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser la disminución de los casos que lleguen a su conocimiento, porque los jueces al interior de los países deben ser los primeros defensores de los estándares interamericanos. Entonces, creo que, como lo dije en las respuestas anteriores, necesitamos estrategias novedosas e innovadoras en el uso de la tecnología, en diálogos constantes con los jueces y los magistrados en las relaciones horizontales. También creo que es importantísimo el capital humano. Creo que es importantísimo impregnar de pasión, de pasión en estos nuevos retos, a los servidores de la Comisión Interamericana. Sin ellos va a ser imposible. Tenemos que mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y no dejar ir a la región. Ahora vamos a tener muchas dificultades para ir a la región, porque, lógicamente, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque el COVID realmente se nos ha llevado a muchas personas. Pero tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir a hablar con las víctimas en la región, tenemos que ir a tomar las decisiones de ellos allá. De modo que creo que eso es lo más importante en lo que innovaría yo para el sistema interamericano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a las cinco personas finalistas de esta mesa redonda. Hemos consumido dos horas de una manera muy, muy amena, con un intercambio muy fluido de opiniones. Todos hemos aprendido de ustedes. Les quedamos muy agradecidos por este diálogo. Generalmente, a quien funge de moderador o moderadora tiene que ser el tirano o la tirana de la sesión. No tuve que hacer ningún acto de dictadura porque me ayudaron muchísimo a mantenernos dentro del tiempo asignado y eso permitió que tuviésemos un diálogo fantástico, muy sustantivo. Creo que el público aquí presente se ha beneficiado mucho de conocer mejor su perfil y sus propuestas. Concluyo agradeciendo al equipo, a este equipo de la Secretaría Ejecutiva que está esperando a un secretario o secretaria ejecutiva y que hace un trabajo fantástico, que no vemos en la pantalla, pero que es el motor de la Comisión Interamericana. No voy a mencionar los nombres de quienes han trabajado en este esfuerzo porque quien me conoce sabe que frecuentemente me confundo de nombres. Así que mejor simplemente agradezco a los equipos, a la Oficina de Administración y Asuntos Institucionales, a su sección de Tecnología y Sistemas, que hace posible la magia de la tecnología. También a la sección de Promoción, Capacitación y Cooperación Técnica, que ha puesto a nuestro alcance el know-how que ha desarrollado para los webinarios a lo largo de esta pandemia. Y finalmente a la sección de Prensa, Comunicación y Multimedia, que ha difundido. Muchas gracias a mis colegas, al equipo técnico, y muchas gracias también a mis colegas comisionadas y comisionadas. Les mandamos un abrazo muy, muy fraterno, deseando salud, ustedes, sus familias, sus seres queridos, sus equipos de trabajo. Cuídense mucho. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Felicitaciones a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.